Una turista suiza lleva seis días en las afueras del aeropuerto de Santa Marta, como si estuviera esperando a alguien. Su presencia ha despertado la preocupación de las autoridades, pero ella insiste en quedarse en ese lugar. Luis Fernando Iguaran nos cuenta un poco más de esta historia. Adelante. Hola, un saludo especial para ustedes y los televidentes. La presencia por espacio de seis días de una mujer de nacionalidad suiza en las afueras del aeropuerto Simón Bolívar, aquí en Santa Marta, ha generado inquietud entre los trabajadores de la terminal aérea y los viajeros. Ella permanece en ese sitio día y noche, como a la espera de alguien. Aunque las autoridades ya están al frente de la situación, aseguran que tiene su documentación en regla para permanecer temporalmente en el país. Y mientras no esté haciendo nada que atente contra la seguridad o contra las personas, puede hacerlo libremente. Aunque deambula por los alrededores del aeropuerto, casi siempre permanece en la primera puerta de acceso o salida de pasajeros de la terminal. La señora lleva aproximadamente seis días acá y la señora pregunta por los hijos, revisa todos los carros que llegan, más que todas las camionetas. La mayoría de vehículos que llega a dejar o recoger pasajeros los aborda e intenta abrir la puerta. Se dice que está esperando familiares, los hijos, que el esposo se los llevó los hijos. Cada que llega un carro, ella intenta abrirlo, pensando que le llegan los familiares. Está esperando a unos compañeros que están dentro de la ciudad y también a sus hijos, que bien, igual forma ella, hasta que no lleguen ellos, no se va a ir de acá. No habla español y por las noches duerme pocas horas en la playa. Casi todo el tiempo hace guardia. Las autoridades en Santa Marta han intentado convencerla para que se retire. Incluso se le ha brindado asistencia médica. Los profesionales de esta área determinaron que ella no hay un criterio para poder recluir a un centro psiquiátrico. Su documentación está en regla y su permanencia en el país es legal. No se sabe cuánto tiempo más esperará a quienes aguarda. Lo cierto es que esta ciudadana suiza está convencida de que a quienes busca llegarán o saldrán por este aeropuerto.